¡Tienes que escapar sin mí! No puedo perderte. Todo será un caos si tú no estás. Yo pienso lo mismo. También tú eres muy importante, Sasuke. ¡Ahora vete, Sasuke! ¡Sasuke! No mueras, Naruto. Asegúrate de disfrutar muy bien de estas vacaciones que te estoy concediendo en completa oscuridad. Será mejor que recuerdes esas palabras porque pretendo hacer que te las trajes.